Ave María Purísima, en la práctica de hoy quiero que veamos que nosotros tenemos una vocación de cristianos. ¿Y cuál es esa? Bueno, te la voy a leer de la Sagrada Escritura en el libro de I de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 8 al 17. Pon mucha atención. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor, como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes, los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen, y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, nuestra vocación de cristianos. En nuestra vida tenemos que ayudar a los demás. Por eso nacimos en un mundo donde necesitamos los unos de los otros. Un caballito, un perrito, una vaca, cuando nacen, se pueden levantar y pueden caminar. Un ser humano no. Desde que estamos en el vientre de la madre y nacemos, necesitamos los brazos de papá, de mamá, y no podemos valernos por nosotros mismos los primeros años de nuestra vida. Nos van enseñando nuestros padres, vamos aprendiendo por medio de nuestros primos, nuestros compañeros de la escuela, la gente que va cruzando por nuestras vidas. Dios los ha creado para que nos ayudemos unos a otros. Y en esta misión tenemos que vivir como cristianos, seguidores de Jesús, de Cristo, hacer el bien, todo lo que vaya a hacer, todo lo que Dios nos pide y que no vaya en contra de los demás. Odiar no es de Dios, Él nos pide amar. Guardar rencor no es de Dios, Él nos pide perdonar. Ser envidioso no es de Dios, Él nos pide ayudar, dar de lo que tenemos, compartir. Y así, todo lo que es bondad, todo lo que te lleva a ayudar a los demás, a hacer el bien a los demás, es como Jesús quiere que vivamos. Por ello es muy importante que siempre estemos viendo por los demás. Si hacemos una costumbre al ayudar a los demás, esto irá haciendo que nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de pensar solo en obtener cosas para nuestro bien personal. Y al ayudar a los demás, automáticamente Dios te va a ayudar a ti. Es muy curioso que cuando uno ayuda a las personas, tienes tiempo cuando antes no tenías, te rinde el dinero y tus cosas. Si le das de comer a una persona, el Señor te lo multiplica. Cuando vas a comprar, tienes un bono para tu despensa, otra persona te regala algo. O sea, Dios no se deja ganar en generosidad. Por eso la práctica del día de hoy es ayudar a los demás. Con un consejo, con una sonrisa, con una palabra, con algún bien material que tú cuentes, con escuchar a una persona, con ir a ayudarle a limpiar a lo mejor la casa de una viejita que ya no puede ella caminar ni arreglar su casa, con enseñarle a algún compañero de la escuela algo sobre matemáticas que no entiende. Hay muchas maneras de ayudar. Hagámoslo hoy y nos sentiremos nuestro corazón al fin del día alegre. ¿Por qué? Porque ayudamos a los demás, a todas las personas que son imagen y semejanza de Dios, porque ayudamos a Cristo mismo y Él nos va bendiciendo. Que usted bendiga. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!